Soy tu mirada colgada, soy tu deseo en la manga, soy tu venganza y tu odio, soy la tumba de tu infancia, soy el camino más largo entre el vacío y la nada. Puedo ser tu ejemplo, el tipo más amable, puedo ser cualquiera, puedo ser tu madre, tu más fiel amigo, tu invitado a la boda, el policial borracho hablando con la farola. Soy el diablo en persona. No le tripas al chichón, toda mi pena en un pozo, todo mi gozo en un barril. Contra gustos, no hay culturas y no le busques tres pies al santo. Y si el trabajo identifica, camarero a tus zapatos, ya las penas pinceladas. Y voy a estirar el rizo, cada uno en su casa. Y que Dios se busque un piso. Y el cielo está hipotecado, quien lo deshipotecará. El deshipotecador, quien lo deshipoteque, con este curador sagrada. Y el cielo está hipotecado, quien lo deshipotecará. El deshipotecador, quien lo deshipoteque, con este curador será. Y el cielo está hipotecador, quien lo deshipotecador, 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 quien lo deshipotecador.